¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en Granny Así que espero que se invierta muchísimo, que deje muchísimos likes Se suscriban y compartan Y lo que vamos a hacer hoy va a estar súper genial Porque nos vamos a convertir en la araña de Granny Nos vamos a convertir en la araña mascota A ver si no viene Ahí viene, ahí viene Vamos a dejarle esto A ver ¡Oh! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! Vamos a convertirnos en la araña mascota de Granny Y para eso necesitamos hacer una serie de cosas bien geniales Así que espero que se invierta muchísimo Que dejen muchos likes, se suscriban y compartan Para que les pueda seguir trayendo más cositas así de bonitas Vamos a ver Cuidado ¿Dónde está la cochinada de Granny? Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a dejarle esto A ver, que se baje Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Uy, creo que no me vio, no me vio ¡Memen! Hay que tener cuidado Vamos a dejar también la parte de la escopeta ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con cuidadito ¡Así! ¡Oh, sí! Ya dejé esto también Así que tenemos que hacer otro tipo de cosas Para convertirnos en la araña Tengo que entrar allá con la arañita ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí, rapidísimo! Hay que cuidarnos ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Ay, está muy dado el juego! ¡Se está atabando muchísimo! No sé por qué está pasando esto ¡A mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! Necesito tener cuidado Vamos a tirar esto aquí Así ¡Oh, sí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! Vamos a dejar esto Porque lo voy a necesitar ¡Oh, sí! Vamos a ver ¡A mí, rapidísimo! Con cuidado Ya como que se escucha que Granny viene Hay que tener cuidado Tengo la llavecita del carro Lo único que necesito es el matillo Y una vez convertidos en araña Vamos a investigar muchísimas cosas ¡A mí! ¿Dónde está la cochinada de Granny? Vamos a tirar esto ¡Aquí está el matillo! Justo lo que necesitaba Quita el... El libro Vamos a dejar esto aquí ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Vamos a dejarlo Vamos ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Necesito esconderme, rapidísimo ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Papoco me ve la Granny? ¡Oh, mamá! ¡Cuidado! Necesito encedarla ¡A mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás encedada, Granny! ¡Oh, sí! Ya está encedada la Granny ¡Oh, sí! Esto es bastante bueno Para hacerme araña Necesito el matillo Y necesito ir para arriba ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Ay, qué estoy haciendo! ¡Ay, qué está pasando! ¿Que no lo avienta para allá? ¡Ay! Lo avienta hacia donde quiere Menos hacia donde debe de ¡Vamos a mí! ¡Ahí está! ¡Ven, ven! A ver, con cuidadito ¡Ay! ¡Vamos a mí! ¡Vamos, vamos! ¡Rapidísimo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, ya se cayó el matillo! ¡Cuidado! Necesito ese matillo Pero es que ¿Cómo le puedo hacer Para hacer estas cosas? ¡Ay, ya se fue! ¡Ven, ven! ¡Vamos rapidísimo! Tenemos que entrar Tenemos que entrar Convertirnos en araña ¡Ven, ven, ven! Entonces, una vez con el matillo Necesito quitar las tablas ¡Ay! Bueno, está bien ¡Ay! ¡Ay, ya me ando cayendo! Vamos a quitar esta tabla ¡Aquí está la carne! Necesito darle la carne Para que se tranquilice Ahora necesito Encontrar la llave La llave secreta De aquí Del cuarto de arriba ¡Ven, ven, ven, ven! Con cuidado Vamos a buscar esa llave No la vi ahí abajo Entonces debe de estar por acá Hay muchos lugares Que explorar todavía A ver, una parte de la escopeta ¡Vamos a mí! Cuidado ¡Ay, no la puedo tomar! Esto así Bueno, la parte de la escopeta Todavía no la puedo agarrar Vamos a ver Aquí no hay nada La llave especial Puede estar por acá Necesito la llave especial Rapidísimo ¿Esto qué es? ¡Wapong key! ¡Oh, la llave del arma! Una, una llave de esa No No, no, no No, tal vez el La llave del arma No, no la necesito Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Rapidísimo A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está la llave secreta? ¡Oh, y no la encuentro! ¡Ven, ven! Necesito ir para acá A ver, rapidísimo Porque si no Nadie me va a tapar Vamos, rapidísimo A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oh, con cuidado No, no está aquí tampoco Entonces, ¿en dónde está? Necesito esta llave secreta Si no, no voy a poder Convertirme en araña A mí ¡Ah, necesito la llave! Está rapidísimo ¿Dónde está? ¡Ay, ahí viene la Granny! ¡Ahí viene Granny! ¡Ay, no! ¡Viene por mí! ¡Ya viene bien enojada! A mí, a mí, a mí, a mí ¿Qué más pudiera haber aquí? No hay nada ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Va a venir, va a venir, va a venir! ¡Oh, oh! La Granny ya me vio ¡Ya me vio la Granny! ¡Ah, mi men! ¡Vámonos! ¡Ay! Alcancé escapar ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡No me agarró, no me agarró! ¡Ya la encedé! ¡Vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Mi men, ¿dónde está todo? ¿Dónde está? A ver, necesito buscar en otro lado ¡Ah, mi men! ¡A mí, a mí, ya lo logré por fin! ¡Ya puse la llave especial! ¡Y tengo la cane! ¡A mí! ¡Vamos a ponerla! Necesito que la daña se venga para acá ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Y ahora sí! Necesito que dame aquí ¡Yo te me voy a convertir! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡El tuco por fin ha dado resultado! ¡Vean! ¡Ya soy la daña! ¡Oh, sí! ¡Aquí está Granny! ¡Pero no me puede hacer nada! ¡Estoy abajo de las mesas y de todo! ¡A ver! ¡Me voy a escapar! ¡Ya no me vio! ¡Vamos a hacer tabesudas! ¡Oh, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No, no, 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 no! ¡Necesito cuidarme! ¡A mí! ¡Vean! ¡Me puedo esconder abajo de la cama y no me tapa! ¡Vamos, vamos! ¡A coré! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Rapidísimo! ¡Necesito esconderme en todos lados! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ya había aquí! ¡Oh, sí! ¡Esto está bien genial! ¡Yo me transformé en la daña! ¡A mí! ¡Vamos a coré! ¡Vamos a ver qué hay por aquí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡No alcanzo! ¡Vamos, a mí! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Ay, no hay nada aquí! ¡No alcanzo casi nada! ¡Oh, vean! ¡No puedo agarrar el libro! ¡Ahí está, ya lo agarré! ¡A ver! ¡Soy la daña que trae un libro! ¡Vamos a ver si podemos invocar a la mamá deslendina! ¡En este tamaño tan pequeño! ¡No sé si pueda! ¡No creo! ¡A mí! ¡No, no puedo arrojarlo! ¡Oh, esto es lo máximo que puedo arrojarlo! ¡Me! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Me voy a arrojar aquí! ¡Ahí estoy! ¡Oh, sí! ¡Esto está bien genial! ¡A ver, vamos a ver qué más hay por acá! ¡A mí! ¡Vamos abajo del carro! ¡A ver si se puede! ¡Ahí está Granny! ¡Ay, Granny! ¡No me habito! ¡Oh, me ven! ¡Mira, Granny! ¡Aquí estoy! ¡Y no me puedes ver! ¡Vamos rapidísimo! ¡Me voy a subir aquí! ¡Voy a irme subiendo! ¡Oh, sí! ¡Estoy en los! ¡Estoy en estos lugares! ¡Me ven! ¡Vean! ¡Está bien genial! ¡Oh, ya me caí! ¡Oh, me ven! ¡Soy una araña que voy en muchos lugares! ¡A mí! ¡Todos estos estantes puedo pasar! ¡Me ven! ¡Oh, esto está bien genial! ¡Vamos! ¡Vean! ¡Ah! ¡Sí pude entrar abajo del carro! ¡Oh, qué es esto! ¡Me quita la sandía! ¡Oh, qué es esto! ¡Vamos a mí! ¡Voy a agarrar la sandía! ¡Oh, me ven! ¡Pero ya no alcanzo más! ¡Ni siquiera puedo tirar esto! ¡A mí! ¡Voy a ver si puedo intentar llevar la sandía para allá! ¡No lo sé! ¡Con cuidadito! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Y si no necesito llevar la sandía para acá! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Oh, sí! ¡Ya la abrí! ¡A ver, vamos a llevar la sandía! ¡Oh, ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver, a ver la llave! ¡Ay, no! ¡Me dieron el plug del carro! ¡Ay, no me sirve a mí! ¡A mí, no me ven! ¡A mí, qué más hay, qué más hay! ¡Oh, oh, oh! ¡Estaba siguiendo la araña! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Vean, a mí, vean eso! ¡Vean eso! ¡Ahí está dando vueltas la araña! ¡Sí, se fijan que está encima de mí! ¡Oh, la araña va por encima de mí! ¡Qué genial está eso! ¡Vean nada más! A ver, voy a esperar a que Granny labra. Me voy a esconder aquí. ¡Ábrele! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Si me escondo aquí, no sé si me vea. A ver, a ver, se va a ver Granny. ¡Qué tonta! ¡Oh, sí! ¡Oh, Granny no me vio! ¡Oh, sí me vio! ¡Pero ya no! ¡Ja, ja! ¡Ah, me ven! A ver, a ver. Me voy a esconder aquí. Vamos a ver. ¡Ay, no alcanzo! ¡Estoy muy chiquito para eso! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí sí alcanzo! ¡A mí, a mí, a mí! Recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video y te siga divirtiendo. También visita los canales de mis amiguitos. En la descripción están los links. Y también suscríbete a sus canalitos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!